Madre del Resucitado, el amor inquebrantable que vence la muerte. Oh Madre del Resucitado, cuyo corazón fue traspasado por la espada del dolor y ahora rebosa de gozo inefable, nos postramos ante Ti en esta celebración de la vida sobre la muerte. Tu Hijo, nuestro Señor, quien fue sepultado en la oscuridad del sepulcro, ha resurgido triunfante y glorioso, disipando las sombras de nuestra desesperanza y renovando la faz de la tierra con su luz. En Tu Inmaculado Amor encontramos refugio y consuelo, sabiendo que así como estuviste presente en cada momento de la pasión, también fuiste testigo de la primera luz de la mañana de Pascua. Nos unimos a Ti en el júbilo de la resurrección, celebrando el misterio divino que proclama la muerte. No tiene la última palabra. Te imploramos, oh Madre amada, que intercedas por nosotros para que podamos experimentar la transformación que Tu Hijo prometió. Que el poder de Su resurrección nos libera de nuestras ataduras, nos levante de nuestras caídas y nos llene de una esperanza que no conoce fin. Que la alegría pascual que ahora inunda Tu alma se derrame también en nuestras vidas. Que seamos testigos valientes del amor que vence la muerte, llevando las buenas nuevas a todos los que buscan la luz en medio de la oscuridad. Oh Madre del Resucitado, enséñanos a decir sí a Dios con la misma entrega y confianza que mostraste. Que nuestras vidas sean un canto perpetuo de alabanza a la gloria de la resurrección y que siguiendo Tu ejemplo caminemos hacia la vida eterna. En esta temporada de Renovación y Esperanza, te quiero invitar a compartir la oración y la alegría de la resurrección con familiares y amigos. Que juntos, fortalecidos por el amor de la Madre del Resucitado, podamos ser portadores de paz y unidad. Amén.